Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfa en el amor Y que nunca he llorado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que tu adiós me volvió desgraciado Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor que triunfa en el amor Y que nunca he llorado No diré que tu adiós me volvió desgraciado 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 No diré que tu adiós me volvió desgraciado